Yo tengo, digamos, como dos áreas de trabajo en estos momentos, con pueblos indígenas y con pueblos étnicos en general, donde ayer lo vimos, los objetivos de desarrollo sostenible no han avanzado de manera suficiente, los datos con que se miden y con que se comparan son muy distintos. Entonces, desde ahí, desde esa mirada, desde los pueblos indígenas es difícil pensar en que han habido avances. Yo creería que no han habido muchos avances. Y lo otro, desde la paz, desde el lugar de la paz, creo que tampoco han habido mayores avances porque no hemos logrado aún conectar esos objetivos de desarrollo sostenible con la paz en nuestro país. Hay una cosa muy importante, y es que con los objetivos de desarrollo sostenible desde los pueblos étnicos, desde los pueblos indígenas, la importancia de darle contenido a esos objetivos de desarrollo sostenible desde esos pueblos. Es decir, no toda la gente quiere, en relación, por ejemplo, con el objetivo 10, el de igualdad, no todos queremos lo mismo. No toda la gente basa su vida en los ingresos que reciben. Hay gente que solo necesita tener su territorio. No toda la gente, por ejemplo, espera que agua limpia sea igual a saneamiento básico. Para algunas personas, por ejemplo, el río, como lo decimos ayer, es todo. El río es el medio de comunicación, el río es el lugar donde te haces, donde te limpias, el río es el lugar donde pescas, el lugar que te da la comida, el río también es un lugar donde encuentras las medicinas para curarte. Entonces, hay que pensar el agua no solamente como acceso a agua potable o como acceso o como que el agua te llegue a través de una tubería. Para algunas personas lo importante es tener su río libre y tenerlo limpio, que no se lo contaminen. Eso es lo más importante para una persona. Entonces, es muy importante que esos Objetivos de Desarrollo Sostenible también se lean en el contexto de los pueblos y las comunidades, de lo que, digamos, sienten o piensan sobre esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, no hay una lectura única y universal sobre los objetivos. Cada quien, cada pueblo, cada comunidad le da contexto y le da contenido desde sus propias vivencias y desde sus propias necesidades.